pero que todos buscamos al mismo Dios. Y por eso yo les invito a todos ustedes a rezar la oración que el Señor buen Dios dejó para todos nosotros. Y es la oración por excelencia que se llama la oración del Padre Nuestro. Por eso nos ponemos todos en las manos de Dios. Invocamos a Él pidiendo la protección para este año que ya dimos inicio, pidiendo para que todas las actividades que vayamos a realizar en bien de este pueblo salgan con armonía, que todas las actividades que vayamos a realizar a lo largo de este año sean para el servicio de todas las comunidades. Y vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. El Señor nos bendiga, nos cuide, les fortalezca también en la lucha que ahora van a tomar ustedes, en el trabajo que ahora se les va a encomendar al frente de muchos hermanos que esperan mucho también de ustedes.